Estar contigo ha sido amargo, pero es amargo que deseo Ven y déjame en los labios un trozo de tu cielo Estar contigo ha sido dulce, pero es del dulce que envenena Aún así mézclate en el aire y corre por mis venas Es que ha llegado ya la hora de parar este sinsentido Que por más millas de vuelo, siempre regreso al mismo nido Y es que sin ti, lo dulce sabe amargo Y es que sin ti, me quedo a la mitad Si ese día o esa noche, no es algo indiferente Sin ti no sabe a nada No, no Estar contigo es complicado Ven y acércame esos labios Si me preguntas no sé qué hago aún a tu lado Sin ti todo hace más sentido Pero es tan aburrido Contigo todo es inestable Pero la adrenalina es insuperable Así que déjate de cuentos Y haz lo que tú sabes Que ha llegado ya la hora de darles treco a esta batalla ¿Qué razones hay de sobra? Y de a ti abalando ayer Y es que sin ti Todo lo dulce sabe amargo Y es que sin ti Siempre me quedo a la mitad Siempre me quedo a la mitad Si ese día o esa noche Me es algo indiferente Sin ti no sabe a nada Y es que sin ti Como que a todo le hace falta estar Y es que sin ti Si me quedo a la mitad Si ese día o esa noche Si en tu cama o en mi coche Sin ti no sabía nada